Bajo un clima nublado, se conmemoró el 192 aniversario de la gesta heroica de San Juan de Ulua. En el marco de la celebración del Día de la Armada, la ceremonia se llevó a cabo en la esplanada de la IX Zona Naval, presidida por el gobernador Rolando Zapata Bello y el comandante de la IX Zona Naval, el vicealmirante Rosendo de Jesús Escamilla y Gisaliturri, en presencia de autoridades militares, estatales y municipales. Durante el evento, el gobernador condecoró a integrantes de la Marina en reconocimiento de su esfuerzo y perseverancia y se entregaron medallas de perseverancia a 11 marinos con 20, 25 y 30 años de servicio. Por su parte, el comandante de la Zona Naval, Rosendo de Jesús, expresó que como cada año se celebra el Día de la Armada en memoria a los hombres de la Marina de Guerra que lograron la rendición de las tropas españolas, que se resistían a reconocer la independencia de México. Además, expresó que la Armada de México, desde su creación, ha estado en constante modernización para ofrecer mayor capacidad de respuesta, eficiencia y flexibilidad con la finalidad de proteger, defender al Estado y al país en la tierra, en el aire y en el mar. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.